Hola, hola con todos. ¿Cómo están? Estamos aquí ya en la fase final de la crianza de pollos de engorde en casa. Teníamos 200. Ya ayer ya hemos empezado a sacrificarlos para el mercado con 43 días. Hoy estamos en el día número 44. Ayer tenían un peso promedio de 2 kilos 400. Y recordemos acá hay entre pollos machos y pollos hembras. Por lo tanto, el peso ha sido muy bueno. Hemos tenido un problema con la mortalidad porque las temperaturas de este año, o por lo menos no, yo qué digo, no. Esta es la primera vez que he querido en verano y ha estado muy caluroso. La mortalidad ha sido muy alta. Se me han muerto 3 pollos en una sola tarde. Eso fue terrible. Ha sido un calor terrible. Bueno, aquí estamos con nuestro superventilador. Aquí a mil para evitar este problema, para refrescar. Y siempre estamos aquí cuidándolos, ¿no? Bueno, ya estamos en la fase final. Son pollos ya muy grandes. Y, ah, todavía querían enfermarse con moquillo de sus últimas etapas porque el clima está medio loco. Si bien es cierto, hace calor horrible. Ahí por rato que quiere llover y el galpón... Bueno, estamos en la costa, aquí no llueve. Entonces, se mojó un poquito la cama. Habría problemas de humedad. Y, bueno, eso trajo consecuencias, ¿no? Algunos se quisieron enfermar. Tuvimos que gastar un poco más en medicamentos. Pero, bueno, todo tiene solución. Ya estamos aquí en el último día de faena. Mañana van a irse unos 50, 60 pollos más. Pasado igual. Y al tercero y último día se acaban los pollos. Ya ha sido muy buena inversión. Los precios están altos. Si bien es cierto, hemos tenido complicaciones. Pero no son tan graves, ¿no? Lo cierto es que las aves aquí están logradas. Si bien es cierto, hemos visto cómo llegaron pequeñitas ellas. Y ahora están grandes. Están ocupando gran, gran, gran espacio. Tenemos comederos como estos que hemos comprado. Los bebederos de allá también que hemos comprado. Comederos muy caseros. El alimento también, el alimento balanceado. Que, bueno, hemos, a última hora hemos cambiado. ¿Por qué? Porque la empresa que nos vendía el alimento, de una u otra manera, empezó a bajar su calidad. Empezó a venderme más coronta. Y en el este, en el saco, el saco se veía grande, frondoso, todo bonito. Pero al final, cuando tú agarrabas el alimento en tu mano, no apreciabas la... Una pureza, pues no, como gran, gran contenido de maíz. Y no había más coronta que todo. Entonces, cosas como estas, pues hay que... Hay que verlas y cambiarlas por cosas mejores. Este alimento cuesta un par de soles más. Pero vale la pena. El pollo se está levantando muy bien. Ya, bueno, ¿qué más le puedo decir? El proyecto se logró. Ah, estamos grabando en esta calidad porque... Me robaron, no me robaron. Se me cayó la... El equipo con el que tenía antes, que es un poquito mejor que este. Y ahora tengo este equipo que graba así como está grabando. Pero lo importante es la información. Aquellos pocos que han visto, o muchos que han visto este video, ya el proyecto ya está listo. Si bien es cierto, trataremos de... De ver cómo se ven estos pollos ya pelados. Me parece un poco cruel mostrarlos. En plena faena, en pleno sacrificio. Pero sí peladitos lo podemos mostrar. Y cómo van a estar en el mercado, ya. Porque sí, también tenemos puestos de venta. Es lo bueno de esto, ¿no? Como somos comerciantes, trabajamos en el mercado. Nosotros mismos vendemos nuestras aves. No les vamos a dar un tercero. Sino que nosotros mismos beneficiamos. Y ganamos nuestro dinerillo, señores. Nuestro dinerillo. Y aquí estamos felices. Las aves están preciosas. A ver, vamos a agarrar a uno. Uno, un quente mancito. Ahí es ese que está ahí, muy vigoroso. Ven para acá. Ven para acá. La cama también ya está muy sucia. Pero ya se van, pues no tiene sentido limpiarlas ahora. Lo bueno es que están muy cargadas. Listo para hacer compost humus. Ahorita las limpiamos. Ya en estas mismas semanas estamos empezando el proceso ya de... El proceso de desinfección del galpón. Ya vamos a crear pollos, pero para el día de la madre. Ven para acá, a ver. Ay, ay. A ver, ven para acá. Ven para acá. Vamos a ver este pollazo pechuga. A ver. Miren esta pechuga. Ven, ven esta pechuga. Se aprecia. Una pechuga redonda, enorme. Este pollo debe tener casi tres kilos. Bueno, casi, digo, no así con pluma y todo, pero está precioso. Miren, este miren esta pechuga. Esta pechuga es lo que se trata en el mercado. Ven, ven este tamaño, esta redondez. Es un pollo hermoso. Ya se logró. Un buen trabajo. Si bien es cierto, hay gran variabilidad de tamaño, porque hay machos y hay hembras. Yo pedí exclusivamente machos, pero la persona que me las vendió, pues, me falló, ¿no? Y me envió mixto. Bueno. Ya las cosas están logradas. Están hechas. Ya estamos en los últimos días. Y bueno, trabajo logrado. Muchas gracias por haber visto estos videos. Ojalá les muestre, como ya les dije, el video de... Después de sacrificarlos y ya listos en el mercado o estando vendiendo. Muchas gracias. Y hasta luego.